Bueno, estamos hoy con Vane Visani, invitada especial al canal porque vamos a estar hablando de LinkedIn. No voy a introducirla demasiado, pero bueno, para mí en principio es un placer tenerte en el canal, Vane. Ahora quiero que le cuentes a las personas que puedan llegar a ver este video cómo nos conocimos y principalmente lo que nos va a explicar Vane, para poner un poco de expectativa, como quien dice, es temas de LinkedIn, ¿sí? A veces se cree que es la red olvidada, pero tiene muchísimo potencial y créanme, yo estuve hablando previamente con ella y hay muchísimas cosas por hacer en LinkedIn y que si no las estás haciendo tal vez estás desaprovechando una oportunidad enorme. Así que, Vane, bienvenido al canal. Hola Nico, muchas gracias por la invitación. No, bueno, nada, hacía tiempo veníamos hablando y al final conseguimos hacer esta entrevista. entrevista llena, recarga de valor porque ya les digo, estuvimos hablando, siempre hablo un rato antes. ¿Vieron? Es como en los programas de televisión que se saludan con un beso cuando va a arrancar, pero obviamente ya estuvieron hablando antes. Bueno, lo mismo, estuvimos hablando y me dijo un montón de cosas súper interesantes. Así que, Vane, antes de empezar y que nos cuentes un montón de cosas acerca de LinkedIn, me gustaría que nos cuentes cómo llegaste, cómo te introdujiste vos al mercado digital, cómo fue esa especie de transformación, porque es algo que me parece súper interesante para que la gente también se anime y vea que es posible. Claro que es posible. Si yo pude, cualquiera puede. Te cuento un poco cómo fue mi historia emprendedora. Yo estaba trabajando en relación de dependencia, siempre trabajé en relación de dependencia y tenía como esa curiosidad de salir de esa zona de confort, pero nunca me animaba. Bueno, mi último trabajo en relación de dependencia fue en una gran empresa, en una central nuclear, acá en Embalse, en la zona donde yo vivo, y se finalizaba ese contrato laboral a fines del 2018. Bueno, este es el momento de reinventarme, empecé a investigar y muchos me aconsejaban métete por el lado del marketing digital, yo soy analista de sistemas informáticos, entonces ya más o menos tenía noción del tema, sabía sobre diseño web, pero estaba como muy desactualizada. Ese último año abrí el paraguas y me empecé a formar, y di con tu canal de YouTube, y bueno, empecé a formarme en Wordpress, hice tus cursos, tus formaciones... Segundo, esto no está armado, ¿eh? Esto no está armado, ¿eh? Para aquel que está... O no, Vanessa, ¿esto es verdad o no? Tal cual, eso fue así. Vale, vale. La verdad que, bueno, vos fuiste mi primer mentor, y gracias a vos también me acerqué mucho al marketing digital, después continué investigando, ya me fui por el lado del community manager, y allí conocí a Marianela Sandovares, que fue mi gran mentora en redes sociales, fue, gracias a ella me enamoré de LinkedIn, y tengo el honor de que además es, también soy parte de su equipo, y gestiono su LinkedIn. Ah, bueno, fantástico. Bueno, ahí está toda la curva de dónde estaba a dónde está hoy. Tuve grandes mentores. La verdad que siempre digo, bueno, tanto vos como Marianela, son grandes mentores para mí, grandes referentes, y bueno, la verdad que estoy feliz. Bueno, me vas a hacer llorar. Para un poco. Esa, para. Escucha, Vale, ¿y por qué, cómo fue el tema de que vos dijiste, wow, LinkedIn, ¿cómo fue eso que te llamó tanto la atención LinkedIn? ¿Qué fue lo que viste, digamos? Noté que no habían demasiados especialistas. Cuando uno se abre del community management, siempre es Instagram y Facebook, Instagram y Facebook. Entonces es como que, a ver, ¿cómo me puedo diferenciar un poco? Y la escuché, además de que necesitaba dinero, y la escuché, Marianela, decir que ella empezó teniendo sus primeros clientes a través de LinkedIn. Y además en LinkedIn es una red donde hay presupuesto. Entonces dije, bueno, cuando ingresé a su formación, empecé a ver esas clases repotentes en LinkedIn, me enamoré, continúo especializándome, yo estoy muy curiosa, muy inquieta, y acá estoy. Bueno, Vale, para aquel que, como hablamos antes de arrancar, mucha gente, o bien como que la tiene olvidada, LinkedIn o la desconoce, porque es lo que vos dijiste justamente antes, parece que Instagram, Facebook, ahora TikTok, pero LinkedIn es como, creo que al no ser una red tan ociosa, ¿sí? Donde hay tanto entretenimiento, ocio, es como una red que tal vez la gente no la utiliza tanto, o no entiende el funcionamiento. Entonces, para aquel que desconoce LinkedIn, ¿cómo le explicarías, muy sencillo, qué es LinkedIn? LinkedIn, básicamente, es la expresión de nuestra marca personal en digital. Es decir, allí nos podemos posicionar como referentes. Todos somos expertos en algo, ¿no? En lo que hacemos. Somos profesionales de lo que hacemos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía sitio web. Entonces, dije, bueno, a ver, ¿cómo empiezo yo a mostrarme? Y LinkedIn es esto. Realmente, si bien es una red social, es una red social profesional, y es la red de negocios por excelencia. Fíjate que cuando ingresamos a Facebook o a Instagram, normalmente estamos en momentos de ocio. Cuando vos ingresás a LinkedIn, vos ya estás con cabeza de negocio. Ya sabes que estás buscando alguna oportunidad, ya sean clientes, ya sea empleo, proveedores, o podés hacer llamado como conferencista, como mentor. Son muchas las posibilidades que hay así dentro. Y si bien, porque a su vez LinkedIn es la red más vieja de todas, nació en el 2002, nació justamente como una red para buscar empleo. En el 2016 fue comprada por Microsoft y dio un giro. Total, es una red social mucho más abierta, abierta a hacer networking, se puede crecer muchísimo. La verdad es que yo lo defino como una mina de oro. Eso es para mi LinkedIn. Bueno, buenísimo. La explicación súper clara. ¿A quién recomendarías usar LinkedIn? Viste que yo creo que, antes lo hablábamos también, hay redes que van con un mercado. Suponete, se me ocurre así rápido. Si trabajás, sos fotógrafo, andate a Instagram. Si sos, no sé, personal trainer, andate a Instagram. Entonces, es como que hay diferentes tipos de negocios que están más adaptados a un formato que otro. Entonces, ¿a quién recomendarías utilizar LinkedIn? Y tal vez a quién no. Porque la realidad es que, lo que dijimos, no todas las redes son para todo el mundo. Entonces, ¿a quién recomendarías utilizar LinkedIn? LinkedIn es para toda persona que tenga un objetivo profesional. Porque, por ejemplo, vos me decís, un electricista o algún emprendedor, puede estar en LinkedIn, porque puede también educar, puede conseguir alianzas, ¿sí? Y posicionarte como referente, como yo te digo, es justamente para trabajar nuestra marca personal. O sea, que toda persona que tenga un objetivo profesional, yo le recomiendo tener su perfil profesional en LinkedIn. Vale, perfecto. Vane, voy a hacer un paralelismo con Facebook, porque tal vez es a lo que también uno está más familiarizado. En Facebook tenemos el perfil personal, las páginas, los grupos, y bueno, no sé si se me escapa algo más, pero como esos tres a nivel jerárquico, el perfil, páginas y grupos, en LinkedIn, si tuviéramos que hacer un paralelismo, ¿cómo funciona el ecosistema de LinkedIn? Bien. Bueno, LinkedIn tiene el perfil profesional, ¿sí? Nosotros como marca personal. Es lo más importante. Después, sí, tenemos páginas de empresa. Nosotros como marca personal también podemos tener paralelamente creada una página de empresa. Son más lentas en cuanto al crecimiento, pero existen. Y también están los grupos, que si bien muchos de ellos no son tan activos, es sumamente importante pertenecer a grupos para poder darnos a conocer con nuestro contenido a muchas personas que tal vez de otra forma no nos conocerían. Ok. A medida que vas hablando me doy cuenta que LinkedIn es lo que tal vez se llamó de toda la vida hacer network marketing. De que hay una reunión, o esto que hoy día se utiliza, que vas a una reunión sabiendo las posibilidades de apertura de nuevas ramas de negocio, o conocer gente. Entonces, en LinkedIn es como esa reunión en formato digital, y también lo que, la verdad, sin con sinceridad, lo poco que utilizo LinkedIn, porque no, ya con varias redes que tengo me parece, en mi caso, no me da el tiempo, pero después de esta charla tal vez me animo mucho más en LinkedIn. Pero sí que es cierto que, claro, a diferencia de Facebook u otras redes, tenés un montón de información laboral de la persona, que en Facebook la gente por ahí sube una foto con el gato, con el perro, o lo que sea que, entonces, para hacer networking, claro, entiendo ahí que hay muchísimo potencial por eso, porque tenés un montón de data súper interesante, ¿no? Para hacer captación de leads, es la red por excelencia. Pará, no te voy a delantes, porque después llegamos a eso, después llegamos. Vamos por parte. Dale, escúchame. ¿Cómo es? En LinkedIn tengo un perfil personal, en Facebook creo que son 5.000 amigos, en LinkedIn ¿cuántos puedo tener? ¿Cómo funciona eso? Bueno, y acá ya nos metemos un poco en la red de contactos de LinkedIn. Podemos tener contactos directos, o de primer grado, 30.000 hasta 30.000. A la fecha hablamos, ¿no? Esto puede cambiar en el tiempo. 30.000 contactos directos. Después, podemos tener seguidores, cantidad ilimitada. Ok. Ok. Es decir, ya que lo mencionaste, esto de los grados, ¿cómo es? Es decir, primer grado, explícame los grados que hay y cómo funcionan. Bien. Esto hay que imaginarlo como una pirámide, ¿no? LinkedIn nos muestra los tres primeros grados de la red de contactos. Después hay muchos más grados, pero no los vemos. Es decir, tenemos que ir haciendo una estrategia de ampliación de la red para ir acercándonos. En el primer grado es cuando el contacto es directo. Y vos me invitas a mí a conectar, yo te acepto, somos contactos directos de primer grado. Con lo cual podemos interactuar con, yo puedo interactuar con tu contenido, vos con el mío, podemos escribirnos en privado, por mensajería. Después, tus contactos serían mis contactos de segundo grado. Ah, ok. Me entiendo. Es decir, yo incorporo a una persona al primer grado y toda su red pasa a mi segundo grado. Y a mi tercer grado pasan los contactos de los contactos. Es un poco como una telaraña, ¿no? Por ahí al principio puedes entenderlo. Pero así se compone nuestra red en LinkedIn. Vale. Y a nivel de... Es decir, cuando... Si yo te mando una invitación a vos, entiendo, seríamos... Y vos me la aceptás, seríamos primer grado. Sí. Contactos directos o primer grado. Vale. Pero a su vez, cuando yo te mando una invitación, también estoy poniendo... A vos estoy poniendo el ojo en tus contactos para ver si esos de segundo grado también me sirven o cómo funciona eso. Claro. La idea justamente es aceptar. Porque yo digo, bueno, vos podés ser un cliente potencial mío y tu entorno también. Exacto. Entonces yo por aceptarte a vos, ya los estoy incorporando a mi segundo grado. Vale. Y bien con ellos, en la versión gratuita no voy a poder hablar por mensajería privada, pero hay trucos para poder hacerlo. Mmm, los trucos. Ok. Vale, una cosa. ¿Cómo... Hay algún proceso para seleccionar los contactos? Suponete. Perdón que me reiteré con el tema de Facebook, pero a mí se me ocurre que en Facebook, si vos estás en un determinado mercado, te vas a un grupo de determinada temática y decís, bueno, voy a agregar a esta gente porque sé que tiene interés en lo que yo puedo estar ofreciendo. En LinkedIn, ¿cómo recomendás vos el tema de agregar contactos? Porque sabemos que pasa mucho que la gente, ah, me abro el LinkedIn y empiezo a agregar gente a lo loco, y tal vez esa no es la estrategia. Vos que tenés claro cómo funciona, ¿qué consejo darías en ese punto? Bueno, mi consejo es, cuando vos salís a hacer prospección, obviamente que hagas un estudio de quién es tu cliente objetivo, tu potencial, tu prospecto, y salgas a buscar allí. Cuando vos recibís una solicitud de conectar, por lo general, yo recomiendo, obviamente si es alguien que nada que ver, no lo acepto. O si no tiene foto pública, no lo acepto. Pero, en general, sí los acepto. ¿Por qué? Porque estoy pensando también en que su red de contactos, si es grande, se está incorporando en mi segundo círculo. Yo después, con alguna estrategia, veo cómo acercarme a ello. Vale. Ok. También, en tu caso, creo que, como vos te dedicás a, que después ya me vas a contar más, pero asesorar en LinkedIn, ayudar a ganar visibilidad en LinkedIn, creo que todo el mundo es tu cliente dentro de LinkedIn, de alguna manera, porque, bueno, el que está en LinkedIn, tal vez, vos le estás dando herramientas para potenciarse dentro de LinkedIn. ¿No? Sí. Sí, tal cual. Tal cual. Vale. Me parece súper importante este punto. ¿Qué tipo de contenido se recomienda compartir en LinkedIn? ¿Sí? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. No es una red de ocio. Entonces, me imagino que el contenido tiene que ser un poco más específico. ¿Qué aconsejas en ese punto? Aporte de valor en un 90%. Es decir, la venta puede estar en LinkedIn. Pero la venta directa yo la aconsejo en un 10%. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que generar lazos de confianza y posicionarnos como referentes. ¿Y cómo lo hacemos eso? Aportando valor. Ok. Todo el tiempo. Nosotros podemos compartir noticias de interés, por ejemplo. Podemos hacerlo, pero siempre dando nuestra opinión, nuestro aporte de valor. No compartir secas. Podemos aportar contenido educativo dentro de lo que hacemos. Podemos enseñarle a la gente a hacer las cosas. Porque eso también nos posiciona como referentes. Y no es que nos vamos a quedar sin clientes. Si yo enseño a hacer algo, me quedo sin clientes. No. Porque los clientes van a entender que nosotros somos tan profesionales en lo que hacemos, que lo van a delegar en nosotros. Y de paso nosotros generamos esa confianza. Podemos también contar cómo estamos comprometidos con el medio ambiente, o con la inclusión laboral. Podemos emocionar a través del storytelling, o sea, hacer reír o llorar, contando nuestra historia emprendedora, o cómo fueron nuestros inicios. Es mucho el aporte de valor que podemos hacer en la red. Genial. Entiendo que dentro de LinkedIn hay una sección que es, ¿Cómo es? ¿Vos podés crear tu propio blog dentro de LinkedIn? ¿Podés tener un blog? Eso es fantástico. LinkedIn tiene una sección de blog. Ok. En donde podemos escribir artículos. Si bien a la fecha los artículos LinkedIn no los muestra tanto como a los posteos, lo que podemos hacer es escribir un artículo, y después generar un posteo, invitando a la gente, contándole que escribimos un artículo, invitando a leerlo. Ok. Y además, algo que está bueno, es que LinkedIn se lleva muy bien con Google. Entonces también rankean. Ah, bien. Y nos posiciona un aporte más de valor, que nos posiciona como referente. Y yo siempre aconsejo, cuando nos quedamos, por ahí nos quedamos sin ideas de qué postear, bueno, tomamos un artículo, y podemos generar varios posteos de esa idea más amplia, ¿no? Del artículo. Vale. Ok. Vale. ¿Cómo funciona esta pregunta? No la tenía anotada, pero se me acaba de ocurrir recién. Vos decías recién que si posteás un artículo en un blog, LinkedIn como que no lo imprime tanto, no lo muestra tanto. ¿Cómo funciona el alogaritmo en ese punto en el que, por ejemplo, redes como Instagram, generalmente lo que hace Instagram, o al menos lo que entiendo, es que cuando ve interacción en una publicación, la sigue rodando, porque en definitiva lo que quiere Instagram como Facebook es que la gente permanezca. Entonces, si encuentra un contenido que tiene interacción, dice, va, lo voy a seguir mostrando. ¿Cómo funciona en ese punto? ¿Linkedin funciona igual en ese punto? ¿O cómo lo hace? Sí, bueno, lo que se conoce, ¿no? Porque sabemos que los algoritmos en redes sociales son secretos bajo siete llaves. Pero lo que te puedo decir del algoritmo, primero que es muy generoso, a la fecha es muy bueno y podemos ponerlo a nuestro favor. Cuando nosotros posteamos algo, los primeros segundos, LinkedIn evalúa que no infringamos sus políticas, que lo que publicamos no faltemos el respeto y ese tipo de cosas. Después lo muestra a un 10% de tu red. Lo larga como de a poquito y espera a ver qué pasa. Si hay interacciones, si la gente reacciona, mejor si comenta y aún más si comparte, lo larga un poco más. Y así, si ve que tiene buen resultado, ya lo abre. Y lo puede ver muchas más personas. Y algo sumamente importante, que yo siempre lo digo en mis asesorías, es que es importante que cada posteo tenga una llamada a la acción y que invite a la gente a reaccionar. ¿Por qué? Si yo posteo algo y vos, que sos mi contacto de primer grado, reaccionaste, ya sea con un like, con un recomendar, como es en LinkedIn, o hay varias reacciones diferentes, está la lamparita. Con una simple reacción, mi contenido ya lo empieza a ver potencialmente toda tu red, que es mi segundo grado. O sea, fíjate la importancia de la reacción en LinkedIn. Aún mejor si comentas o si compartes el contenido. Otra cosa, LinkedIn, como las demás redes sociales, no quieren que nos vayamos de su red. Entonces, si vamos a compartir un link de un video que está en YouTube, en Vimeo, o donde sea, yo recomiendo dejarlo en el primer comentario. ¿Sí? Y decir, te dejo el link en el primer comentario. Ah, ok. Y ese es un truquito también de cara al algoritmo. Para que nos muestre más, sino como que pone una barrera, porque no le gusta que saquemos a la gente de la red. Vale. Y eso es lo que te puedo contar del algoritmo, digamos. Vale. Y después el tema de los hashtags, ¿cómo funcionan en LinkedIn? Porque veo que también podés poner hashtag. ¿Podés etiquetar a gente también en una publicación o no? Sí, podés arrobar a gente, etiquetarla. Y hashtags se pueden poner en el contenido. Hasta tres están funcionando bien. Antes funcionaban mejor con cinco. Hoy a la fecha funcionan mejor con tres. Yo siempre recomiendo hacer como un estudio de hashtags, por eso se hace muy manual. Tener uno propio, tener uno que tenga mucho alcance, y uno que no tanto. Entonces como que combinamos. Y viralizamos un poco más en el contenido. Y algo que siempre aconsejo es, lo que postiemos, lo compartimos también dentro de los grupos en los que estamos. Para llegarle a toda esa gente que, de otra forma, tal vez no nos conocería. Ah, ok. Perfecto. Vale, hay una versión premium de LinkedIn, entiendo. ¿Cuál es la diferencia con la versión normal? Bueno, básicamente es que, en la versión gratis, nosotros tenemos búsquedas, podemos hacer búsquedas de perfiles, pero LinkedIn nos pone como una barrera, y dice, bueno, basta, para un poco, deja de buscar. Entonces, tenemos que esperar al día uno del siguiente mes, que este contador vuelva a cero, y podemos volver a hacer búsquedas. Esto en la versión premium, las búsquedas son ilimitadas. Después, yo te decía que en la versión gratis, nosotros podemos hablar solamente con los contactos de primer grado, los contactos directos. En la versión premium, podemos, nos da un cupo, que suele ser entre 15 y 30 cupos, depende, porque dentro de lo que es premium, hay como distintas versiones. Entonces, nos da cupo para mensajería, con personas que tienen nuestro segundo, tercer círculo. ¿Sí? Y nos da un poco más de filtros, en el buscador de LinkedIn. Pero ya en la versión gratis, tenemos muchos filtros. Y si sabemos hacer prospección, yo siempre sugiero, exprimir la versión gratuita, que a la fecha, es muy generosa, digamos. Vale, te voy a poner, digamos, vamos a, para que la gente también, creo que la mejor manera, muchas veces, son ejemplos prácticos, ¿no? Es decir, la persona que, de repente, quiere utilizar LinkedIn, para conectarse con empresas, que lo puedan llegar a contratar, no que ofrecen un servicio, estaría bueno que tires un par de tips, de a nivel de perfil, qué es lo que debería tener optimizado, bien puesto, ¿para qué? Para antes de llegar a ese contacto, de alguna manera, asegurarnos que nuestro perfil está bien, y no que entren y digan, wow, mirá el perfil, no me interesa. ¿Sí? Entonces... Sí, es que es la base de todo. El perfil tiene que estar completo, pero tiene que estar además optimizado. ¿Por qué? ¿Por qué LinkedIn, más allá de ser una red social profesional, es un buscador? ¿Sí? Es el tercer buscador más importante, está Google, está YouTube, y después está LinkedIn. El tema profesional es el primero, hay muchas búsquedas allí adentro. Entonces, ¿cómo tiene que ser el perfil? Bueno, empezando por la foto de perfil, tenemos que estar solos, por favor, no se saquen fotos con el perro. ¿No vale poner una en la fiesta de 15, tu prima abrazado con tu tío? No vale. Y después la recortas y se nota, o sea, no, eso no, por favor. Tiene que ser una foto así, con fondo liso, para que no hayan elementos que distraigan, sonrientes, siempre simpáticos mirando la cámara, para empatizar con quien está mirando nuestro perfil, y hasta el torso, ¿no? El banner, que es la foto, esa más ancha que aparece atrás, de la foto de perfil, yo ahí recomiendo plasmar la promesa, nuestro diferencial. ¿Por qué? Porque cuando una persona ingresa a nuestro perfil en LinkedIn, tenemos siete segundos para captar su atención. ¿Qué es lo primero que mira? Foto de perfil, el banner, y después el titular, que ahí voy a explicar ahora, pero en el banner yo aconsejo eso, que sea un fondo liso, y que plasmemos nuestra promesa de valor, qué es lo que hacemos, cómo ayudamos, y un poco nuestro diferencial, ¿no? Porque también tenemos que pensar que hay mucha gente que hace lo mismo que nosotros. Entonces, ¿por qué me tienen que elegir a Andes y no a la competencia? Ok, perfecto. Después, bueno, viene lo que es el nombre, el apellido, cuando empezamos a editar, y a partir del titular, ya empezamos a hablar del algoritmo. Ahí tienen que haber palabras claves. Desde el titular, en adelante, palabras claves que nos posicionen a nosotros en las búsquedas. Vale. Y después, obviamente, completar la experiencia, la educación, y algo que aconsejo es el acerca de que mucha gente no lo completa, y eso es sumamente importante. Y te voy a decir más o menos cómo tiene que ser un acerca de, porque muchos ponen, por ejemplo, soy ingeniero informático con capacidad en, o, no, no es así. Nosotros tenemos que ser, hablar claros al cliente potencial y decir, primero el presente, ¿qué hacemos? ¿A quién ayudamos? Después el futuro, es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son nuestros próximos objetivos? Porque hablar de nuestro futuro también es una llamada a la acción, y nos puede generar alianzas. ¿Sí? Con alguien que lo lea y que diga, ah, mira qué bueno, lo voy a contactar. Y después un poquito de nuestro pasado, ¿sí? Porque de ahí en más LinkedIn es todo pasado. ¿Sí? De dónde venimos, cómo empezamos. Y algo que aconsejo y que no tiene que faltar es un medio de contacto. Así sea un correo electrónico. ¿Por qué? Porque esa gente de segundo y tercer grado, que no nos puede escribir, ¿sí? Porque no nos va a poder escribir si no conectan con nosotros, al menos que tengan nuestro correo y tengan cómo contactarnos. Ok, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Y después el tema de las, de las recomendaciones, y esto también, es decir... Sí, la prueba social tiene que estar mínimo cinco recomendaciones que nos den. Nosotros podemos solicitárselas, obviamente, personas que nos hayan conocido en el ámbito profesional, ya sea que hicieron un curso con nosotros, que estudiaron, que trabajaron, algún ex jefe, por ejemplo, y pedírselas, decirles, mira, estoy trabajando mi perfil en LinkedIn, me harían un gran favor si me dejaban una recomendación. La prueba social es sumamente importante. No es lo mismo ver un perfil sin prueba social a un perfil que tiene muchas recomendaciones, ¿no? Eso también genera confianza. Vale. Y una pregunta que se me ocurre ahora, es decir, si yo tengo un perfil en LinkedIn, bueno, sí tengo un perfil en LinkedIn, pero imagínate la situación de que yo, me interesa trabajar en un determinado sector, no, no soy emprendedor y quiero que me contrate una empresa. ¿Cuál sería la manera correcta? Me imagino, ¿no? Que muchas veces la tentación de decir que ver, encontrar el perfil de alguien que es de repente gerente o directivo de una empresa, y muchas veces la gente piensa, ah, le mando un mensaje y le digo tal cosa. Entonces, a lo que voy, no sé si funciona así, pero ¿cuál sería tu consejo para aquel que dice, bueno, voy a usar LinkedIn para empezar a contactar con gente, y que vea mi perfil y ver si me contrata? ¿Cómo sería ese proceso, digamos, desde tu punto de vista, que tenés experiencia, y de hacerlo correctamente? Bueno, primero hay que hacer búsquedas, ¿no? En las empresas donde quisiéramos que nos contraten, tratar de ir a ese cliente ideal, que muchas veces puede ser nuestro jefe, ¿no? Si es que estamos buscando empleo, o quien nos tiene que dar una cita. Entonces, buscarlo a través de los filtros, hay muchas maneras de hacer búsquedas, y una vez que lo encontramos, yo consejo empezar a seguirlo. Obviamente, previamente yo tengo que tener mi perfil completo, y mínimo dos posteos, porque si encima esa persona ve mi perfil y no tengo actividad, ya cerré una puerta. Entonces, por eso es que sugiero seguirlo y no conectar. Cuando seguimos a alguien, simplemente estamos atentos de su contenido, pero no lo estamos poniendo en nuestra red de contacto. Una vez que lo seguimos, estamos atentos a su actividad, y empezamos a interactuar con su contenido en los comentarios, para hacernos visible. Perfecto. Y después, bueno, hay todo un caminito, yo en mis asesorias enseño a crear un embudo, un panel, para conseguir esta cita tan importante, y que nos abre muchas puertas. Ah, buenísimo. Ok. Vane, el tema, hablaste mucho de la prospección, por ahí, para aquel que se le escapa este término, contanos, cómo funciona el proceso, o cómo recomendás hacer un proceso primero, que es la prospección, y cómo recomendás hacer un proceso, ya estamos, de repente, hablando para alguien que quiere utilizar LinkedIn, para ofrecer su servicio a empresas, o para, bueno, para ofrecer sus servicios, principalmente. ¿Cómo funciona el proceso de captación de clientes potenciales? Bien, bueno, todo, la base está en el aporte de valor, ¿no? Cuando nosotros, estamos aportando valor, todo el tiempo, nuestra red empieza a crecer, y nos empezamos a hacer más visibles, y generamos confianza. Entonces, todo parte de esa base. Y después, bueno, utilizando mucho los filtros, la búsqueda de LinkedIn, podemos buscar, en empresas, que nos interesan, yo siempre aconsejo hacer un listado, de unas 20 empresas, que te interesen, y empezar a buscar allí, para acercarnos a esa persona, a ese cliente ideal. Podemos buscar, desde el contenido, hay muchas maneras de hacer búsquedas en LinkedIn, en el contenido, también encontramos, utilizando palabras claves, personas que están hablando del tema, y que puede ser nuestro cliente ideal, y entonces ahí, empezamos a seguirla, y a interactuar, para hacernos visibles. Podemos, estar dentro de grupos, y algo, que no sé si ya lo conté, muy bueno, que está dentro de los grupos, es que tenemos la mensajería abierta, con todos sus contactos. Ah, eso no lo sabía, mirá. Bueno, este es un truquito, porque, nosotros podemos enviarnos, como yo te dije, mensajes privados, solamente con nuestro primer círculo, nuestro primer grado, pero si, yo veo que, una persona me interesa, y la tengo en el tercer grado, yo me fijo, en qué grupo está, y me uno a esos grupos, y dentro del grupo, yo tengo la mensajería abierta, con todos, con todos los miembros del grupo, independientemente, de si está en mi círculo, 3, 40, en el que sea. Entonces, primero, que si yo posteo dentro de los grupos, me hago visible, y también le puedo llegar a esa persona, a través de mensajería privada. Hay como muchos caminos, para hacer prospección, digamos, la prospección, es cuando salimos a buscar, ese target, a ese cliente potencial, que me interesa, por eso la base está también, en definirlo. Bueno, ¿cuál es mi objetivo en LinkedIn? ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Dónde está? Y así empezamos a prospectar. Vale. Perfecto. Ivane, una pregunta que es, vos recomendás, en el caso de esto, de cuando prospectamos, sacarlo de LinkedIn a la persona, suponete, yo contacto con vos, porque me interesás como clienta potencial, y entonces, te invito a que reserves una asesoría conmigo, o todo lo que vos, en tu caso, vos haces que todo pase dentro de LinkedIn, mediante un diálogo, o hay una parte donde también ya se automatiza un proceso, de decir, bueno, no sé, lo mando a mi embudo de ventas, y en mi embudo ya sigue el proceso, entra a mi lista de email marketing, ¿cómo recomendás ese proceso? Bueno, teniendo en cuenta que LinkedIn es una red humano a humano, a mí me gusta el proceso del funnel, que sea muy manual, muy personalizado, obviamente, si tenés un sitio web, podés llevar tráfico de LinkedIn al sitio web, y por eso te digo que hay muchísimos leads, que podés conseguir dentro de LinkedIn, clientes que demuestren un tipo de interés, pero primero, yo tengo que generar una relación genuina, y a lo mejor empezando comentándote tus contenidos, para hacerme visible, después interactuando con vos por mensajería privada, y por ejemplo, si tengo un ebook gratuito o algo, porque obviamente te voy a estar estudiando en el medio, a ver qué te puede interesar, y te ofrezco ese contenido, y te escribo, y te digo, mira, sabes que tengo esta solución, que te puede venir bien, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí empezamos como a tener una charla, y después ya sí podemos concretar una cita, si vemos que hay un ida y vuelta, y que hay un interés del otro lado. Perfecto. Vale, creo que es la última pregunta que tengo, después ahora si vos querés contarnos algo más, genial. Las páginas, por ejemplo, en Facebook, sabemos que las páginas, Facebook, redujo mucho el alcance, es decir, antes vos tenías 100.000 seguidores, posteabas, y le llegaba a muchísima gente. En LinkedIn, ¿cómo funcionan las páginas en LinkedIn? Bien, bueno, las páginas en LinkedIn, si bien son muy importantes, y apoyan también a nuestra marca personal, no son tan visibles como los perfiles todavía. Siempre lo que posteemos más en un perfil, va a tener mucha más visualización. ¿Pero por qué? Porque esto pasa en todas las redes sociales. LinkedIn quiere que, si tenés una página de empresa, pagues publicidad para mostrarte más. Esto es lógico también. Pero, algo muy interesante, es que si tenemos página de empresa en LinkedIn, y los empleados de esa empresa, los miembros del equipo, tienen sus perfiles personales, también creados en LinkedIn, todo lo que se comparta desde la página, se puede, digamos, sus empleados pueden actuar como embajadores de la marca, y compartir todo ese contenido que se publica desde la página, hacia sus perfiles. Y así estamos teniendo mucho más alcance también, desde la página de empresa. Además, desde la página de empresa, también tenemos como unas subpáginas, que se llaman páginas de productos. ¿Sí? Entonces, ahí podemos, tener como, esas subpáginas que hablen específicamente de un producto, y que, los clientes de ese producto, puedan seguir, esa subpáginas, para tener información exclusiva de, ese producto o servicio. Perfecto. Bueno, bueno, no sé, yo creo que, y completé todas las preguntas, no, no te pude agarrar en ninguna, digamos, como me respondiste todas. Aprobé. Aprobado, súper bien. No sé si hay algo que quieras añadir, ahora, ahora, vamos, nos vas a contar un poco, pero, a nivel de LinkedIn, si hay algo que quieras añadir, a nivel de la herramienta, a nivel de estrategia, a nivel, algún hack, o algo que te resulte interesante compartir. Sí, bueno, primero, algo que no dije, usen el formato AIDA, al momento de escribir, porque funciona mucho más. ¿Qué es AIDA? Es una técnica de años, en todo lo que es copy, que tiene que ver con llamar la atención, generar un interés, despertar un deseo, y siempre, siempre una llamada a la acción. Si nosotros estructuramos lo que queremos comunicar de esta forma y con este formato, va a funcionar muchísimo mejor nuestro posteo. Y te voy a compartir dos tips. Primero, si tenemos algo para comunicar, por ejemplo, un evento, algo que estemos por lanzar, un e-book, lo que sea, lo que podemos hacer es, editamos nuestra experiencia mínimamente, así pongamos un guión, lo que sea, ¿para qué? Porque cuando nosotros editamos nuestra experiencia, LinkedIn lanza un mensaje a toda la red de contactos nuestra, contando eso, y la gente nos empieza a felicitar, a saludar, y nosotros podemos agradecer esos mensajes, y decirle, ah, mira, ¿sabés qué tengo para ofrecerte? Próximamente hago un evento, lo que sea, o tengo este e-book, y lo que sea. Es verdad esto, es verdad, porque cuando alguien cambia de trabajo, te llega. LinkedIn lanza un mensaje a toda la red. Y otra estrategia es el día de cumpleaños. Nuestro día de cumpleaños, LinkedIn también comunica que es nuestro cumpleaños a la red, entonces, ese día tenemos que tener, lanzar el mejor posteo, y tenemos que tener nuestro perfil súper bien, y bueno, y justamente de nuevo, la gente nos va a saludar, y nosotros podemos, de paso, además de agradecer el saludo, invitarlos a algún evento, compartirles un e-book, el recurso que tengamos. Bueno, genial, buenísimo, la verdad que buenísimo eso, porque es verdad, yo me llegan los mails de tal persona, cambio de trabajo, lo que sea, entonces, entrás y muchas veces los felicitás. Vale, para terminar, contanos, dónde, primero, dónde te pueden ubicar, es decir, si quieren aprender más sobre LinkedIn, qué es lo que estás ofreciendo, qué es lo, de qué manera podés ayudar a aquellos emprendedores, y después te voy a hacer una pregunta más, pero no te la voy a decir, ahora te la voy a decir. Dale. Bueno, yo doy asesorías personalizadas, creo perfiles en LinkedIn, obviamente doy capacitaciones, y como community manager, gestiono también perfiles y páginas de empresa en LinkedIn. ¿Cómo me pueden escribir por consulta? Bueno, a info.vanesavisani.com En Instagram me encuentran como vanesavisaniOK, esa no es mi red, por ahí en la que pongo toda la estrategia, pero también me pueden seguir allí, y en LinkedIn, como vanesavisani, me van a encontrar. Vale, genial. Lo último que te quería preguntar es, ¿qué le aconsejas, así, muy rápido, a aquellas personas que después de esto dicen, wow, me voy a animar a LinkedIn? Es decir, o tal vez, ¿cómo los animás para que entren en LinkedIn? ¿Qué mensaje les podrías dar para que se animen a ingresar en LinkedIn? Y sobre todo, que se animen a, me parece súper interesante lo que contaste al principio, el proceso de transformación que tuviste, aquellos que quieren empezar algo en lo digital, pero, ay, le da miedo porque no saben por esto o por lo otro. Si dejás un mensaje así, buenísimo. No, a ver, nadie nace sabiendo, hay tiempo para aprender y perfeccionarse, a mí no me gusta definirme como experta justamente por eso, porque en el marketing digital estamos todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, las redes sociales evolucionan todo el tiempo, y uno tiene que estar ahí actualizándose. Hay que empezar, después hay tiempo para mejorar, pero yo les aconsejo que ya mismo se abran una cuenta en LinkedIn, y poco a poco lo vayan descubriendo, y van a llegar a la conclusión de que es una mina de oro, como me pasó a mí, estoy segura. Bueno, Vale, gracias, gracias por haber estado en el canal, la verdad que a mí particularmente me dejaste ahí, con un montón de ideas, en relación a LinkedIn, y no, de alguna manera no pensaba que podía ser, yo soy de los que pensaba LinkedIn es para buscar trabajo, tipo, entonces como yo soy freelance, tal vez no era mi red, pero veo que tiene mucho potencial, y por eso también me interesó contactarte y que nos cuentes, y nada, muchísimas gracias por toda la info, espero que estés en el canal en algún otro momento, y gracias por todo lo que aportaste. Muchas gracias Nico, gracias por la invitación, para mí es un honor haber estado acá en tu canal.